13 de mayo es el día donde la Iglesia Católica celebra a la Virgen de Fátima. El padre Juan Herges Carballo nos cuenta acerca de su historia desde su primera aparición que data en 1917. Bueno, esto nos lleva a remontarnos al año 1917, ¿verdad? En Portugal, en Cova de Iría, en el estado de Fátima, la Virgen se manifestó a tres niños, ¿verdad? A Francisco, Jacinta y Lucía. Y les transmitió un mensaje que podríamos resumir como un llamado a la conversión, al arrepentimiento, es decir, al cambio de vida. Y en ese sentido, el mensaje de la Virgen María es perfectamente evangélico, es perfectamente cristiano, coincide con el Evangelio de Jesús, que nos llama a la conversión y a comprometernos con el reino de Dios, ¿verdad? Luego de sus apariciones, a la Virgen de Fátima se le ha adjudicado múltiples milagros. Miles de feligreses de las iglesias católicas de todo el mundo le rinden homenaje en su día. Es una de las devociones más conocidas, digamos, en los últimos siglos de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Y ya se ha extendido y es parte del calendario litúrgico de la Iglesia. Hoy, este año, coincide que se celebra la ascensión del Señor, 40 días después de la resurrección, y la memoria de la celebración de la Virgen de Fátima. El Padre Juan Erges envía un mensaje a todos los feligreses a hacer conciencia y pedir en oración por toda la situación y crisis por la que pasa Nicaragua. En estos tiempos de pandemia también es necesario que reflexionemos, auxiliados por María, y tomemos buenas decisiones en la vida personal, familiar y también social. Nicaragua está viviendo momentos críticos, pues yo creo que hay que rezarle a la Virgen, ¿verdad? Y hay que hacer eco de su llamado. Para Noticias 12, Fabiana Plata.